¡Suscríbete! Un momento dado donde al árbitro le estaban tomando el pelo con la pérdida de tiempo, el árbitro que ayer verdaderamente fue nefasto no supo parar la tomadura de pelo, esto yo no entiendo como no tienen dignidad humana algunos árbitros cuando les toman el pelo con las pérdidas de tiempo, porque verdaderamente les están tomando el pelo en la cara y se están riendo en la cara del árbitro, los árbitros no se dan por aludidos, ni en la Liga ni en Europa, es una cosa espectacular, bueno ya se lo harán, la vergüenza la tienen ellos. Bueno, resulta que los jugadores del Inter de Milán le cogieron tirre a Gaby porque Gaby les recriminó la pérdida de tiempo y hubo una pequeña tangana si os acordáis y entonces Bastoni aprovecha para poner una foto un poquito así con Gaby tirado por los suelos, cogiéndole la camiseta y tal, como intentando, yo creo que ridiculizar un poco a Gaby y un poco, sí, yo creo que conseguir el aplauso fácil de su afición que acabó pitando fuerte a Gaby. Bueno, yo tengo que decirle aquí a los jugadores del Barça, y esto es un mensaje a los jugadores, que espero que este partido de ayer sea un punto de inflexión, espero que se den cuenta de que para ganar en Europa hay que realmente querer ganar, realmente hay que querer ganar, no vale con salir al campo y cumplir, hay que querer ganar, querer ganar es querer ganar. Bueno, ayer no se vio a un Barça que quería ganar, ayer el Barça quería jugar de libro, de manual y está muy bien, quería hacer lo que le pedía al entrenador y está muy bien, pero el jugador tiene que poner un componente extra que es el de quiero ganar este partido, verdaderamente lo quiero ganar y ayer el Barça no tenía ese componente de verdaderamente lo quiero ganar. Ayer el Barça pensó, como le pasó con el Mallorca y le pasan algunos partidos, ya acabará entrando, ya la acabará resolviendo Lewandowski, ya tendremos alguna, no, 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 no hay que salir así al campo, el Barça tiene que salir a reventar, tiene que salir como hace el Bayern, que el Bayern quiere salir porque quiere meter tres goles en los primeros diez minutos. Y el Barça no sale con esa actitud, sale con una actitud de aguantar el balón, de tener lo que está bien, a mí me gusta, siempre y cuando tengas un plan para luego acelerar y atacar y querer machacar. Espero que el partido de ayer, los jugadores del Barça cuando vean el arbitraje y vean a qué nos enfrentamos en Europa, por esto de la UEFA, por cierto, el árbitro de la misma nacionalidad que Ceferín, Cuidadín, es lo menos los dos, no quiero pensar mal, pero estoy pensando mal todo el puto rato, todo el puto rato, o sea, de verdad, no quiero pensar mal, pero estoy todo el puto rato pensando mal sobre el partido de ayer, ayer le pareció un atraco, no lo había visto nunca con Barça una cosa así, quizá ha habido en un partido concreto, en la misma jornada, en un partido, se pita un penalti, en la misma jugada, en otro partido, no se pita penalti, esto sí lo hemos visto, pero lo de ayer, en un mismo partido, yo no lo he visto en la vida, no lo he visto con el Barça, yo creo que no ha pasado nunca, pero bueno, espero, este mensaje es para los jugadores del Barça, a Europa hay que salir con ganas de ganar, hay que salir con ganas de ganar y creérselo, ya hay que ser el Barça, y espero, espero, que viendo el arbitraje, y viendo que ahora encima, jugadores como Bastoni, tienen los santos cojones, en lugar de agachar la cabecita, y decir menos mal que el árbitro la cagó fuerte dos veces, menos mal, porque si no ayer no ganamos, en lugar de ser humilde, encima Bastoni saca pecho, encima Bastoni va de, ¿eh? hemos ganado al Barça, sí, pero Bastoni, ¿has visto cómo? me daría vergüenza, ¿has visto cómo habéis ganado? no hicisteis nada, y el árbitro prácticamente, si no estaba comprado lo parecía, o sea, parecía realmente que le había soltado un maletín de billetes, ayer, porque las dos, las dos jugadas son, de estas jugadas, tipo de película de Hollywood, donde hay un equipo que se tiene que sobreponer, y los árbitros van súper en contra, porque están comprados, y hay decisiones que dicen, no, esta no se atreverá a pitarla en contra, o a favor, lo que le convenga, ¿no?, al equipo rival, y resulta que sí, tipo película, tipo película de Hollywood, donde ya no entiendes hasta dónde llega el agravio, para que haya luego la épica, de que el bueno gana, a pesar de que los árbitros, ayer parecía esto, ayer parecía una película de Hollywood, donde realmente el árbitro está totalmente comprado, y va a haber una épica final, igualmente va a haber una justicia final, a favor de los buenos, digamos, ¿no?, que en este caso para nosotros sería el Barça, bueno, pues evidentemente no se dio, y espero que el Barça, espero que los jugadores, en su orgullo, la semana que viene aquí en el Camp Nou, salgan a comerse al Inter, y se lo coman, no solo la intención, que lo hagan, que no se dejen pisotear más en Europa, señores, que no dejen que se pisotee más el escudo del Barça en Europa, basta ya de ir por los campos de Europa, o por Europa, que señores, cuidado, eh, cuidado, que cuando hablo de Europa, ni siquiera hablo de la Champions, que el año pasado, también lo pasamos como lo jete en Europa League, que aquí sufrimos contra el Galatasaray, contra el Nápoles para ganar, luego resolvimos bien, y el Entraich nos folló, que en Europa no es solo la Champions, que no dimos la talla ni en Europa League el año pasado, no la dimos ni en Europa League, entonces yo le pido al Barça, le pido a los jugadores, porque esto es un tema de los que estáis en el campo, muy bien Xavi, error de Xavi en el planteamiento, yo lo mismo que decía con Koeman, muy bien, Koeman tiene su parte de incidencia, eh, pero los que estáis en el campo, señoritos, sois vosotros, los que tenéis que dar el callo ahí en el campo, sois vosotros, y yo llevo ya demasiado tiempo viendo que se sale al campo en algunos partidos, por ejemplo, no en el del Bayern, oye, en el del Bayern se salió con la intensidad del Bayern, ¿por qué ayer no se sale con la intensidad del Bayern? Ah, no, porque como el Inter no plantea esa intensidad, yo tampoco. No, 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 eso no es ser el Barça, hijos míos, tenéis que tener esa intensidad en todos los partidos, no solo igualar la intensidad del rival, sois el Barça, no esperéis a que, ah, bueno, si el rival sale andando, yo salgo andando y le gano andando, si el rival sale andando, sales a morder, si el rival sale a morder, tú sales a morder, si el rival sale a arrastrarse, tú sales a morder, siempre sales a morder, siempre sales con la ambición de que quieres machacar. Como decía Guardiola, es el mayor respeto que le puedes dar al rival, cuando le exiges lo máximo. Ahora, los jugadores del Barça no están exigiéndose lo máximo, salen al ralentí, salen y se adaptan al ralentí del rival. Si el Mallorca juega lento, nosotros vamos lentos. Si el Inter juega lento, yo voy lento. Ah, que viene el Bayern a tope, ah, yo voy a tope. Señores, si ayer hubieseis salido con la actitud del Bayern, con esa misma actitud, esa electricidad, ayer le pasáis por encima al Inter de Milán, pero no salisteis con esa intensidad. Yo no sé si es culpa de Xavi, culpa vuestra o de quién coño es culpa, pero me estoy cansando de que la mentalidad no sea la de machacar. No, tendremos personalidad y tenemos valientes. Falso, falso, no nos mintáis. Ayer ni hubo ambición, ni hubo valentía. Ayer se jugó en muchos momentos a no perder el balón. No hubo valentía. Sí, encerrar al rival, sí, 72% de posesión de balón, pero no hubo valentía. La valentía es quererlo, es querer meter la pelota ahí dentro, entre la portería, es querer hacer daño constantemente. No, mira, se la paso a Dembélé, a ver si a Dembélé se le ocurre algo. Ah, se la paso al otro extremo, a ver si al otro se le ocurre algo. Se la tira a Levando Esqui, a ver si... No, 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 señores, no, 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 no. Aquí tenéis que ir todos a una todo el tiempo. Contra el Bayern de Múnich hicisteis un gran partido porque ibais todos a una. Ibais todos en bloque, a todos lados, juntos. No, se la voy y ya está, se la voy y no. Bueno, así que espero que el Barça, espero que los jugadores, cuidado, no os dejéis pisotear más. Porque al final, sí, pisotean al escudo, pero os pisotean a vosotros, ¿eh? Vosotros es soles que estáis en el campo. Sois vosotros. Así que vosotros mismos. Así que vosotros mismos. A ver si tomáis nota y a ver lo que hacéis aquí en el Camp Nou. Porque otra decepción como la del Eintracht contra el Milan aquí, bueno, ya será difícil de digerir, ¿eh? Ya es un tema de carácter. Ya es un tema de carácter y de a ver qué jugadores estamos fichando y qué carácter tienen. A ver si vienen aquí a sacar la mitad de su carácter, ¿no? Mientras los otros están al 100% aquí a cobrar y a sacar la mitad del carácter que tengo porque, total, tampoco hace falta ir a por todas, ¿sabes? No siempre, o sea, hay que dosificarse. No, 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 no. Necesitamos más Gavis, más Araujos, más jugadores así. Hay mucho jugador que va un poquito al Raventí, ¿eh? Así que, bueno, señores. Vosotros mismos, jugadores del Barça. Vosotros mismos. La semana que viene os podéis redimir el fin de semana y sobre todo el miércoles. Si no os redimís, yo lo siento mucho, mucho Xavi, mucha polla. Pero al final, los que estáis en el campo y los que tenéis que saber competir ahí dentro, sois vosotros, no Xavi. Así que, bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Este es mi pequeño mensaje para los jugadores del Barça. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spa Hércule. Chao. Suscribete, suscribete, yo soy el Spa Hércule y soy Hércule.